hola qué tal mi gente muy buenas tardes estamos aquí en la ciudad de chambly ahora mismo haciendo un reporte un reporte exclusivo muy 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 duro podemos ver aquí en este coche este cochecito se aquí transportaban un bebé de un año que acaba de ser secuestrado a punta de pistola es la información que nos han dado hasta ahora en este cochecito el bebé se llama armando un bebé tan solo un año de edad que acaba de ser secuestrado vemos al detective de la policía de chambly el capitán de la policía chambly que está ahora mismo cargando esto como evidencia por favor compartan este vídeo acaban de secuestrar a un niño hispano muy pronto vamos a tratar de transmitirle una fotografía del pequeño es armando his name right captain the name of the baby is armando you remember podemos ver en el complejo de apartamentos aquí de chambly acaban de secuestrar a un niño hispano un niño de tan solo un añito a punta de pistola se lo llevaron vamos a tratar de de contactar a la familia el secuestro ocurrió justamente aquí en este lugar en este zona verde en este estacionamiento tenemos a múltiples oficiales en este lugar en este lugar en este lugar en este lugar donde ocurrió el secuestro la información que nos han dado es que el pequeñito de tan solo un año estaba con su mamá en el cochecito cuando fue secuestrado a punta de pistola por una pareja de hispanos que lo subieron a bordo de un vehículo y se dieron a la fuga esa es la información que tenemos hasta este momento vamos a tratar de acercarnos un poco para tratar de tener más información sobre la familia los investigadores básicamente básicamente la tranquilidad del vecindario fue rompida por estos dos sujetos a punta de pistola secuestraron a este pequeñito ya el fbi está a cargo de esta investigación la policía local también están investigando la idea es tratar de dar con el pequeño lo más pronto posible ya se llevan el cochecito en el que el bebé fue raptado por favor compartan este vídeo por favor es urgente un niño de tan solo de tan solo un añito acaba de ser secuestrado vamos a hola cómo está papi no te estoy grabando porque eres un niño entonces no pero este donde vive la familia que aquí lo que tú lo conoces le puedes hablar por favor vamos a tratar de entrevistar a la familia de esta la víctima de este secuestro vamos a tratar de hablar con ellos es 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 importante tener su versión de los hechos hola el pastor emilio me dijo me contó de la historia estamos tratando de ayudarles sí con gusto yo lo espero díganle que estamos tratando de que esto se corra a nivel nacional antes de que vaya a pasar una de una situación mayor verdad gracias 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 papito hogar dulce hogar dice triste historia no es horrible salir de su casa a pasear al bebé salir a darse una vueltecita y que salgan dos sujetos a punta de pistola y le quiten el niño a uno es ser horrible una tragedia trágica una tragedia horrible la que está ocurriendo le a esta familia de nuestra comunidad y en estos precios instantes me dispongo a ver si puedo entrevistar a los padres están ahora mismo encerrados en su casa están orando la fe pidiéndole al señor pidiéndole a dios que dios haga el milagro y que les pueda devolver a esta criatura sana y salva pero ya los investigadores están ya siguiendo de la pista hay una alerta amber se activó la alerta amber a nivel nacional y pues ya están buscándolo por por todos lados ya los investigadores tanto del fbi como de la policía local están haciendo esta pesquisa y vamos a tratar de darles todos los pormenores de esta historia todo indica que hubo un forcejeo según nos dijeron un forcejeo todo comenzó todo comenzó aquí en esta zona verde y de aquí la disputa parece que se transportó hasta allá y allá le quitaron el bebé al a la señora verdad que lamentable historia vamos a tratar de ponerle una fotografía del niño vamos a tratar de que ustedes puedan saber exactamente qué pasó por ahora lo importante es que la policía pueda dar con él y pueda que vuelva esta misma noche este mismo día a los brazos de sus padres este niño de tan solo un año hasta donde se llama armando un niño latino pero ya pronto pronto les daré más información estamos esperando que nos abran la puerta dicen que están en una reunión de oración ahora mismo podemos ver a la policía haciendo lo que tienen que hacer las averiguaciones la pesquisa haciendo llamadas y contactando a sus a sus hermanos agencias hermanas compartan este vídeo si compartan este vídeo vamos todos a compartir este vídeo si dios lo permite pronto vamos a ponerle la fotografía de del pequeñito ahora que venía en camino para acá pude ver a múltiples patrullas de la ciudad de chambly del condado de calp por todos lados están buscando este vehículo sospechoso y es horrible verdad es horrible la historia aquí le vamos a poner un enlace en este vídeo donde donde ustedes pueden ver todos los pormenores del tipo de vehículo pueden ver todos los pormenores de la criatura pero pero eso ha ocurrido aquí en la ciudad de chambly aquí justamente a un vecindario tranquilo donde la mamá y el pequeño salieron sin imaginarse lo que les esperaba sin imaginarse que venía este momento tan duro verdad una prueba enorme saber de que le han raptado a su pequeño a punta de pistola la policía el fbi está allá detrás los papás están adentro orando desesperados tristes me comentaba su pastor ahora hablé con su pastor me comentaba de que están destrozados es de esperarse no a quién le va a a quién le va a caer bien que que pase una situación como esta no es de esperarse están súper súper tristes angustiados desesperados primero digo que pronto podamos tener una respuesta aquí estamos en la casa de la familia si dios lo permite pronto dice dice es una la placa son ls rt j o 20 53 dice la número de placa y es un carro 2003 marrón m marrón acura una suburban una marrón mdx acura suburban esa no la conozco ese carro pero bueno dice que las placas es rt j 02 53 por favor pasen la voz rt j 02 53 las placas de georgia placas de georgia verdad pasen la voz pasen la voz mi gente estamos aquí verdad en la ciudad de chambly georgia un niño hispano acaba de ser secuestrado el niño de un año lo sacaron por la fuerza de su carreola pudimos ver al principio las imágenes del capitán de la policía chambre transportando la carriola y tratando de básicamente verdad de resguardar la evidencia porque esa es la prueba que tienen con huellas digitales etcétera verdad pero lo sacaron a la fuerza el niño un forcejeo con su madre y esa es la información que nos han dado muchísimos policías ahora aquí en esta localidad buscando este vehículo sospechoso un acura y en estos instantes estoy esperando a ver si la mamá podemos tener acceso a la mamá del papá están están angustiados podemos tener acceso a ellos si dios lo permite para que hay bien caballero buenas tardes pastor emilio me dijo que tenía en esta situación ya hablé con la policía chambly y nos dieron luz verde para correr la voz a nivel nacional usted es el papá ok el pastor raúl repastor me imagino que están en un momento de angustia usted como ministro los está apoyando emocionalmente con su fe verdad cuál es el llamado que le hace nuestra comunidad si queremos un poquito para allá para que es necesario que cuál es el llamado que le hace nuestra comunidad en todo el país para que ya sabemos de que es una cura ya dimos el número de placa pero cuál es el llamado que usted le hace nuestra gente ahora usted que conoce el dolor de primera mano yo creo que lo que necesitan en este momento es que realmente como comunidad lo sumamos para poder encontrar al niño ya que él es el único que está corriendo ese peligro ese riesgo ahorita en las manos de estas personas que no sabemos realmente el propósito o la finalidad para que lo hayan tomado de esa manera ojalá y lo tengan con bien porque él necesita de sus alimentos y pastor este la policía usted ha sentido que le ha dado el tratamiento debido a esto la investigación usted ha sentido que le están dando la verdad se están moviendo como deben moverse usted me puede hacer el favor si no es mucho pedir de conseguir una fotografía del bebé necesitamos pasar la fotografía por algún medio si tiene un teléfono algo que me pueda mostrar la fotografía del bebé algo que podamos correr la voz a nivel nacional ahora mismo tenemos más de seis mil personas conectadas y si pudiéramos tener una fotografía del niño sería yo creo que sería formidable eso pero no puedo hacerlo porque usted me dice que hasta que ellos no hablaran con la familia no se diera nada de información ya mandaron un pre-release o sea que ya la información ya es pública entonces ya puede la familia ya puede soltar cualquier cualquier dato porque ya ya hay un comunicado de prensa oficial de la policía de Chambly y del FBI entonces ya es público ya no ya no tienen ya que esperar más nada si tiene alguna fotografía sería bueno hacerla pública por favor sí 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 con gusto gracias pastor escucharon al ministro él nos estaba diciendo que el niño es un niño con un tipo de alimentación especial es un niño que necesita tratamiento es un niño que necesita un cuidado especial un cuidado urgente y pues no podemos ignorar esta situación por favor pasemos la voz compartamos este vídeo es importante que a nivel nacional en todo el país se corra la voz porque obviamente hay un hay una criatura que está en peligro no y vemos todavía la policía de Chambly ha resguardado este lugar completamente resguardado precisamente para y todavía tenemos oficiales aquí todavía tenemos aquí oficiales resguardados en las esquinas de este complejo esperando 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 hace unos minutos les puse las imágenes del capitán de la policía Chambly llevándose el cochecito llevándose el cochecito como evidencia un cochecito que literalmente fue donde de ahí sacaron al pequeñito un forcejeo enorme según nos dijeron según nos dijeron la madre pues obviamente opuso sí va para allá no hay problema no se preocupe no estoy grabándolo pase pase y según nos dijeron verdad la madre obviamente hizo todo cuanto pudo por tratar de evitar que le fueran a llevar a su pequeño pero lastimosamente al final estos sujetos armados pudieron más y se lo llevaron un niño armando hasta donde sabemos armando se llama el bebé verdad mateo perdón un niño el niño se llama mateo disculpe me había dicho armando no sé dónde me salió mateo un pequeñito de un año que obviamente no habla pero vamos a ponerle una fotografía si ustedes por casualidad lo ven en sus alrededores corran la voz es importante que nuestra comunidad sepa que hay un pequeñito en riesgo y que es importante que este niño regrese al seno de su hogar lo más pronto posible tenemos a la policía tenemos al FBI investigando y queremos que que esta historia tenga un desenlace feliz por favor ayúdenos compartan este vídeo en los próximos minutos vamos a tratar de ponerle una fotografía del pequeñito viven en esta casa pasen la voz si exacto eso vamos a ver miren pueden ver ahí es el pequeñito ahí pueden ver la imagen es el pequeñito mira un bebé tan hermoso que el señor lo cuide no que dios lo proteja y que le haga volver a hacernos en su hogar lo más pronto posible se llama mateo mateo el apellido aquí dice también no sí la imagen ya está publicada en los medios de comunicación ya ahora mismo estamos aquí con con los allegados a la familia el pastor que hace unos minutos hizo un llamado urgente a nuestra comunidad que pase la voz verdad y pastor la familia me imagino hoy más que nunca está metida en oración verdad está más que nunca en la fe sí definitivamente hola usted la tía de mateo este si de chambly si ya lo mandaron gracias si este mateo como se llama el apellido el bebé montúfar mateo montúfar ustedes son originarios de dónde de qué país de guatemala ok ya escucharon una familia guatemalteca aquí en la ciudad chambly está ahorita apelando al buen corazón de nuestra comunidad pase la voz compartan este vídeo vimos la fotografía ya a manos del pastor vamos a irnos aún en unos minutos a la policía chambly que ya tenemos todos los detalles pero vamos a irnos a la policía chambly hablar con el capitán y mientras tanto es importante que corramos la voz que bueno no sé si qué es lo que qué es lo que lo que lo que le ha dicho la familia verdad se lo quitaron por la fuerza hubo forcejeo no realmente creo que no ellos entraron aquí al domicilio por él y lo tomaron me parece sí el cochecito estaba tirado ahí de donde lo tomó la policía eh según nos dice había armas de por medio verdad creo que sí sí le han dicho entonces ahí qué tipo de armas más cortas más largas pistolas no sabe ningún detalle y la familia la mamá o el papá quieren hablar ok no están acá ok escucharon verdad se confirmó que hubo armas de fuego involucradas obviamente también hubo forcejeo según nos dijeron a nosotros de primera mano hace unos minutos eh hubo un también un forcejeo porque no se le dieron por la fuerza parece que todo comenzó en la puerta del hogar y terminó aquí aquí en este lugar quedó el coche tirado de aquí sacaron al bebé eh hasta donde sabemos el vehículo huyó por esta ruta el vehículo huyó por esta ruta que la policía ha acercado y la mamá también trató de de recuperarlo pero no le fue posible una situación muy lamentable por favor compartan este vídeo mi gente dios los bendiga y vamos a estar pendiente de esta noticia voy a la policía chambly a ver que si hay algo nuevo que aportar pero mientras tanto ya le dimos todos los detalles verdad pasen la voz compartan este vídeo y y y y y